Uno de los temas más importantes a la hora de empezar a programar en Java es conocer cómo Java administra los recursos de memoria. Es importante saber que Java divide la memoria en dos grandes grupos. Tenemos el stack y tenemos el heap. En el stack es donde se guardan los valores primitivos, los valores tradicionales que conocemos en todos los lenguajes de programación. Los valores enteros, los valores float, los valores double, los valores char. Todos estos valores se van a almacenar aquí. Es decir, que si yo tengo una variable local que almacena el valor 5, pues gráficamente así es como se vería en nuestro programa. Pues ese 5 se guarda en el stack directamente. Si tengo una variable de tipo char que guarda el carácter o, por ejemplo, pues así es como se visualizaría en nuestro esquema de memoria. Ahora bien, tenemos otro gran renglón de memoria, que es la memoria heap. Aquí es donde se alojan todos los objetos que creemos en Java. Es decir, si tengo una clase perro y hago una nueva instancia de esa clase, pues realmente se estará creando un objeto aquí en el heap y en el stack estaré creando una referencia a ese perro. Realmente una referencia no es más que una posición de memoria, que estas posiciones de memoria se guardan en esquemas hexadecimales. De modo que una posición en memoria se viera algo parecido a esto, 00FF. Indicando que esta referencia apunta a este objeto que está en dicha posición de memoria. Para fines de ejemplo, vamos a hacer un código de nuestra clase perro y vamos a crear algunos atributos. Vamos a crear el atributo nombre y el atributo raza. Vamos a crear los respectivos accesores y mutadores de este objeto, de esta clase en este caso. Ahora bien, ya tenemos nuestra clase perro creada. Tenemos dos atributos y sus respectivos getters y sus respectivos setters. Ahora vamos a hacer nuestra clase sistema. Dentro de la clase sistema vamos a crear nuestro método main y aquí vamos a instanciar al perro. Fíjense que el proceso de instanciación podemos aislarlos en dos pasos. El primero es cuando creo la referencia. En este caso digamos perro Juan. En este momento aún no se ha creado el objeto. Simplemente se ha creado una referencia. Volviendo a nuestro esquema, estamos diciendo que cuando dije perro Juan, estoy creando una posición aquí. Pero en este caso está vacía. No está apuntando hacia ningún objeto. La única forma, en el único momento donde se crea un objeto es cuando invocamos la palabra new. Cuando yo digo que Juan es igual a new perro, es en este momento donde se está creando una nueva instancia de la clase perro. Y esa instancia, la dirección en memoria, la estoy guardando en mi variable Juan. Y así es como se viera gráficamente. Digamos que cuando dije new perro, pues se creó en efecto una posición en memoria. Ya esta referencia que fue la que creé, pues ya no está vacía. Esta es la referencia Juan. La referencia Juan, pues guarda una posición, digamos 01FA, por ejemplo. Y esto indica que esta referencia, pues apunta a este objeto. De modo que obviamente puedo accesar a todos los atributos y métodos públicos que tenga declarada la clase perro a través de la referencia Juan. Digamos Juan.setNombre igual a Juan. Obviamente, si yo imprimo Juan.getNombre, pues me traerá el nombre de este perro, en este caso Juan. Y así lo haremos. Vamos a sistema, vamos a correrlo como Java Application. En efecto, imprimió Juan. Ahora bien, algo que pudiera resultar confuso es el caso en que yo creo otra referencia de tipo perro, en este caso Miguel. Fíjense lo siguiente. Digamos que Miguel es igual a Juan. Realmente, lo que hemos hecho es crear esta nueva posición en memoria. Al yo crear esa nueva variable de referencia y decirle que Miguel es igual a Juan, pues lo que se ha hecho es decir que esta referencia, se llama Miguel, pues tiene la misma posición en memoria, es decir, el mismo 01FA. ¿Qué significa esto? Pues significa que tengo dos referencias apuntando al mismo objeto. Es importante que tenga pendiente y que tenga muy claro de que en este código hay solamente un objeto. aunque vemos dos declaraciones de variables de tipo perro, pero hay un solo lugar donde se dice new. Significa esto, que si yo imprimo Miguel.getNombre, ¿qué creen ustedes que va a imprimir este código? Claro, va a imprimir Juan. Porque obviamente, como podemos ver aquí, tanto Juan como Miguel apuntan al mismo objeto. Si yo, a través de la referencia Juan, le dije setNombre igual Juan y luego le digo desde la referencia Miguel getNombre, obviamente me va a traer el mismo valor. Y eso lo vamos a demostrar. Fíjense aquí, en efecto, Juan, un solo objeto creado. Ahora bien, tal como les había comentado, si yo creo una variable local dentro de este método, digamos x, digamos que x es igual a 5, y luego procedo a imprimir el valor de x, pues, ¿dónde creen ustedes que se ha guardado este valor de x? Tal como hemos hablado, el valor de x se guardó directamente en el stack. Todos los datos primitivos se guardan en el stack. Esta característica de Java, de tener datos primitivos, ha sido muy criticada, sobre todo por los fanáticos de .NET. Y el por qué existen datos primitivos en Java, es más bien por un tema de performance, de rendimiento. Si tratáramos todos los tipos de datos primitivos, como tipos de datos referenciados, como tipos de objetos, pues, el performance, el rendimiento de la aplicación, no sería el mismo, fuera no tan óptimo como lo es actualmente. Ahora bien, entrando a las aplicaciones, de por qué me interesa saber esto, pues uno de los casos más típicos son los parámetros, los parámetros de los métodos. Digamos que la clase sistema tiene un método público, void, que no retorna nada, que se llama lavar. Este método recibe una referencia de tipo perro. Llamémosle p a esta referencia. ¿Qué sucede? Que este método, lo que va a hacer es que va a llamar al perro y su nombre le va a poner perro lavado. Es decir, no importa qué perro usted envíe, él siempre le va a poner el nombre perro lavado. Es importante que tomemos en cuenta lo que va a pasar a continuación, porque les va a ayudar a visualizar cómo funciona un programa en Java. Si yo llamo a ese método lavar, pues obviamente tengo que hacer una instancia de la clase sistema, porque es un método de instancia. Digamos que esta instancia, que se llama sistema, llamemos a su método lavar. Y pasémosle a Miguel, una referencia que apunta a nuestro único objeto, ¿no? Miguel, que obviamente da lo mismo a que le pase Juan, pero alguna de las dos tenemos que enviarle. Ahora bien, vamos a imprimir Juan.getNombre. ¿Qué creen ustedes que va a tener como salida nuestro sistema? Y es muy importante que tomen en cuenta esto, porque muchas personas, sobre todo aquellas que vienen desde el mundo de C++, pues pensarían que este método debiera de retornar al nuevo perro con el nombre cambiado. Y no es así. Lo que sucede es que a este método le pasé la dirección de mi perro y este método pues automáticamente fue a donde mi referencia le cambió el nombre. De modo que no tengo que retornar nada. Y obviamente, como todos están imaginando, a la hora de que yo imprima, el nombre que saldrá impreso será Perro Lavado. Y demostrémoslo, ¿no? Perro Lavado. ¿Qué creen ustedes que pasaría ahora si yo debajo de la impresión de GetNombre de Juan pongo Miguel.getNombre Pues obviamente, otra vez Perro Lavado, pues sucede que estamos hablando de dos referencias que invocan al mismo objeto. Un ejemplo práctico pudiera ser el caso de los applets. Hagamos una clase que extienda de applets para fines de nuestro ejemplo. Llamémosle appletMemoria. Y obviamente, para que sea un applet, debe esta clase de extender de la clase applet. Bien. Vamos a hacer un override del método Paint que hereda de la clase Component. de la clase Perdón, Container. Pues tenemos aquí el método Paint. Vamos a sobreescribirlo. Para fines de prueba, vamos a esta referencia, a este parámetro que recibe el método Paint. Vamos a invocar el método DrawString. Como su nombre lo indica, lo que hace es dibujar un string en la pantalla. Digamos, hola mundo, y las coordenadas x, y, donde quiero que se visualice este string. Pongámosle 20,20. Lo interesante de este ejemplo es que el contenedor de applet, ya sea un navegador web, o en este caso el applet Viewer, pues crea un objeto contenedor y luego llama a nuestro applet. Cuando invoca, cuando instancia a nuestro applet, llama al método Paint y le manda como referencia una referencia de tipo graphics que invoca ese contenedor que ha creado. Veámoslo en ejecución. Cuando corro applet memoria, lo corro como un Java applet, fíjense que pasó, pues como era de esperarse, pues el applet Viewer creó un contenedor, ese contenedor me lo pasó como referencia a mi método Paint luego de instanciar mi clase applet memoria y luego pues ya con este objeto de tipo graphics pues puedo invocar el método drawString. Lo mismo podemos probarlo con otro tipo de contenedor, el más común, claro, un navegador web. Para esos fines pues haremos nuestro código HTML que introduzca nuestro applet. Como ya habrán visto, pues a través de la etiqueta applet, que debe de estar esta etiqueta applet dentro del body si no nos funciona, pues pasémosle como parámetro en el code digamos applet memoria para que él cargue este applet. obviamente para que el applet encuentre donde está ubicado esa clase pues tengo que ponerle en la misma ruta o especificarle acá en qué ruta quiero que él la busque. Entonces, para esos fines voy aquí a Eclipse para ver dónde está el punto class que él me autogeneró y para esos fines le doy acá en properties del proyecto le doy a la opción de resource para ver dónde está físicamente mi proyecto en esta ubicación pues busco applet memoria que si se fijan pues ya Eclipse me ha generado un html que si se fijan pues básicamente se parece bastante a lo que hemos hecho anteriormente vamos a correr ese applet simplemente abriendo nuestro navegador en este caso firefox pues vemos lo mismo hola mundo el proceso es el mismo firefox creó un contenedor para mi applet luego instanció mi applet y luego una vez en memoria una vez en el heap ese objeto de tipo applet memoria pues invocó al método paint pasando como parámetro la dirección en memoria de ese contenedor practica 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 y practica es importante que puedas reconocer la diferencia entre una referencia y un tipo de dato primitivo es importante también que puedas diferenciar cuando se ha creado una variable de referencia y cuando se ha creado una instancia de la clase tenga en cuenta que puedo usar el keyword new sin necesidad de crear una referencia de la clase 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 de la clase